Sí, estamos con Chiara Armagnetti, que es una atleta mercedina, que está haciendo una carrera impresionante, compitiendo a nivel nacional, internacional, en montaña y también en calle, y todo lo que sea carrera de resistencia. Viene trabajando hace mucho tiempo para mejorar sus marcas y para crecer como deportista, y para nosotros es un orgullo que sea mercedina y poder, en este caso, estar dándole una mano para este desafío que tienen los próximos meses, que es el Maratón de Londres y luego el Mundial de Montaña de Tailandia. Así que, bueno, es un placer estar con ella en este momento acá y, bueno, un poco que para el deporte mercedino sirva como ejemplo para todos los chicos que desde chiquitos practican deporte y tienen un sueño de crecer haciendo deporte y desarrollarse. Así que, bueno, bienvenida a Chiara y un gusto tenerte con nosotros. Sí, arranqué muy de chica a los 12 años, acá en Mercedes, con Julio Cámpora, en el Centro de Educación Física, bueno, toda la parte de atletismo. Me fui desarrollando acá en Mercedes, en el profesorado también de Mercedes, teniendo también a Julio como profesor. Descubrí que era buena en resistencia, así que ahí arranqué a correr carreras, más esporádicamente, sin mucho entrenamiento o hacerlo de forma regular. Y hace seis años me encuentro viviendo, bueno, en Buenos Aires, por la parte deportiva y la profesional. Y, bueno, allá comencé con un entrenador, Fernando Díaz Sánchez, y me inicié alrededor de los 26, 27, en esta disciplina de fondo, a entrenar, sí, mucho más, siete veces a la semana, a los dos de turnos, a meterme cada vez un poquito más, a medida que iba ganando nivel. Y, bueno, hoy me encuentro clasificada a un mundial. Mirá, qué buena. Que, bueno, ya participé en el 2018, en un mundial de esta disciplina, varios sudamericanos, nacionales, en los que me he quedado un sagrado campeona nacional varias veces, medallas sudamericanas, último sudamericano, pude, bueno, consagrarme campeona, así que venimos muy bien y contentos. ¿Y ahora qué es? Próximo Londres, la próxima semana, después Tailandia. Sí, en Londres tengo un compromiso, bueno, con la marca que me esponsorea, que es New Balance, y allá, bueno, voy a hacer mi debut en maratón, voy a hacer la primera maratón. Pensé, la primera corrió a los 20, cuando estaba en el profesorado, pero no cuenta. Ahí hice todo lo que estaba mal. Así que, y después de ahí me voy ya para Tailandia, a hacer la preparación del mundial en el lugar del mundial, con algunos de los chicos del seleccionado también que van a estar allá, y correré el mundial, y bueno, después pegaré la vuelta. Sí, es muy importante, bueno, coincidir con un profesional que sepa asesorarte. Yo sabía, como que una, siempre todo, toda mi vida hice deporte, ya tengo una condición, por ahí, genética. Claro. Pero también faltaba esa parte, ese guía, que, bueno, sepa pulirme, y encontrar en lo que uno, por ahí, realmente puede dar, y dar el 100, y dar lo mejor, y bueno, crecer en eso. Bueno, muy buenos días, la verdad que un honor, un placer conocerla a Chiara, toda su trayectoria, va a representar al país, y representar a la ciudad en el exterior, y bueno, un poco lo que estábamos charlando recién, la importancia, por un lado, de acompañar, visibilizar, reconocer a los deportistas de élite que tiene la ciudad, y por otro lado, sobre la base de esos ejemplos, construir una ciudad cada vez más deportiva, donde la gente entienda, interpreta y comprenda que el deporte es salud, que el deporte es bienestar, que el deporte es compartir, y bueno, tratamos desde el área de generar todas las condiciones para que, en primer lugar, los clubes, que son el corazón del deporte de la ciudad, estén mejor, y también, a través de estos tipos de ejemplos, de estas historias de vida, donde uno saca cosas muy jugosas y muy importantes, que la gente conozca también distintos deportes, distintos deportistas, que llevan adelante toda una profesión, una carrera, y como es el caso de Kiara, con una trayectoria realmente muy, pero muy elogiable, y bueno, para nosotros, la verdad que como mercedinos, también es un orgullo que alguien de nuestra ciudad siempre represente al país, así que, bueno, hemos hecho un humilde aporte para este nuevo desafío que tiene Kiara, y también un poco lo que siempre buscamos es que nuestro pueblo conozca a su gente, conozca las historias de gente que le va bien en algo, y que eso sirva como un ejemplo, como para trazar un camino, un sendero, para próximas generaciones que, digamos, hagan cada vez más deporte, el deporte que sea, por suerte en la ciudad, lo estábamos charlando, está creciendo mucho, la gente sale a caminar, sale a trotar, sale a correr, después se prenden las maratones, nosotros organizamos también algunas maratones, hay comisión de gente que también acompaña, colabora, así que, bueno, creo que es una linda oportunidad para impulsar más el deporte y reconocer, como es en este caso, una deportista de élite, una deportista consagrada.